Todo es diferente desde que estás tú A mi obscuridad le trajiste la luz Y haces bien Despertarme y tocar tu cuerpo Aunque ni los ojos hayan abierto Haces que mis días empiecen bien Eres el azúcar de mi café Eres justo todo lo que soñé Cuando tú me besas me siento mimado Como un bebé Eres mi motivo para despertar Eres la persona que yo quiero más En verdad me encantas en mi vida Tienes el primer lugar Tuve tanta suerte de haber encontrado Mi felicidad Eres el azúcar de mi café Eres justo todo lo que soñé Cuando tú me besas me siento mimado Como un bebé Eres mi motivo para despertar Eres la persona que yo quiero más En verdad me encantas en mi vida Ya tienes el primer lugar Tuve tanta suerte de haber encontrado Mi felicidad Mi felicidad Tuve tanta suerte de haber encontrado Mi felicidad Mi felicidad Más de ti ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video